Comenzamos la jornada conociendo al primer habitante de la ciudad, Ingolfur Arnarsson. Y a uno de los islandeses más famosos, Leif Eriksson. También lo vemos en el Museo Saga, junto a Snorri Sturluson. Una visita al Museo Nacional de Islandia con varios objetos vikingos. Y una visita a la Casa de la Cultura para conocer la historia de las sagas irlandesas. El viaje coincide con un festival vikingo, así que nos acercamos para verlo. Se han unido dos grupos recreacionistas, uno irlandés y otro inglés. Asistimos a un entrenamiento con armas, bajo la supervisión de los mayores, hasta que queda solo uno en el campo de batalla. Hola amigos, estoy aquí en Reykjavik, el primer festival vikingo. Y como veis, bien rodeado. Hay vikingos ingleses, vikingos irlandeses. A ver si el año que viene también hay vikingos españoles. Por vosotros, pues mira, una cervecita vikinga. A vuestra salud. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el franco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Karim and he's landing. No drink alcohol. It's alcohol free. Skull.